En el transcurso de mis años como youtuber he escuchado muchas veces las frases sobre las criptomonedas como que son una pirámide, que son una estafa y que vamos a perder nuestro dinero en ellas. ¿Será que tienen razón? Sin embargo, una de las razones por las cuales hoy estoy aquí es porque conocí las criptomonedas. Y no, no les voy a decir cuánto dinero es que he ganado y que soy millonaria, sino lo que les voy a contar son todas mis experiencias negativas alrededor de esta temática. ¿Cómo fue que llegué a este mundo y después de todo esto, hoy por hoy, ¿cuáles son las trampas que utilizan las personas para engañarte a ti y a tus sueños? Pero con el discurso de las criptomonedas. La vida me llevó a entrar a este mundo en el peor momento posible. Sí, cuando las criptomonedas estaban en su punto más costoso. Un momento donde todo mundo estaba como loco creyendo que este activo iba a seguir subiendo descontroladamente. Hasta supuestos gurús de finanzas afirmaban que uno debía invertir en ese momento porque eso se iba a ir to the moon. Bueno, esa es una frase que utilizan mucho los inversionistas. Que se iba a ir a la luna, o sea, que iba a seguir subiendo, pues. Y como invertí sin ningún tipo de conocimiento, pues me tocó aprender a las malas. Aprendí muchas cosas sobre estos temas, pero aprendía o aprendía o perdía mi dinero. Entonces encontré un método 100% automatizado para que generes ganancias día a día sin hacer absolutamente nada. Así es, puedes empezar a ganar mientras duermes. ¿Te suena conocido? ¿Lo has escuchado en algún lado? Si no has visto más de 30 propagandas de personas que han dicho que se volvieron millonarias a costa de un sistema de inversión, es porque pagas YouTube Premium. Pero no, 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 o sea, es que ellos ahora quieren compartir su conocimiento con nosotros los mortales, porque es que están cansados de que los mismos de siempre sean millonarios. Mejor dicho, los Robin Hood de las finanzas. Aquí encontramos la primera estafa y son los sistemas automatizados para ganar dinero con criptomonedas. Y aguanten un poquito, ya les sigo contando mi historia sobre este mundo, pero vamos a hablar de esta estafa. Los bots no son más que programas que reaccionan a cambios en el mercado. Algoritmos que detectan resultados que se repiten y reaccionan a ellos. Yo creo que para las personas que conocen de estos mundos, el nombre de Jim Sammons les parece familiar. O tal vez, Renaissance Technology. Jim es un matemático que ha dedicado toda su vida precisamente a esto, a crear un sistema automatizado que responda de manera positiva al mercado. O sea, un bot que te hace ganar dinero. Sin embargo, su equipo de trabajo no son simples mortales, sino personas que han dedicado toda su vida a la física, la matemática y la programación. Entonces, ¿qué es lo que hacen esos supuestos millonarios ofreciéndote un bot que cuesta entre 200 y 400 dólares? Donde supuestamente vas a ganar dinero mientras duermes. ¿Ves esto? ¡Esto es ciencia! A ver, yo no digo que tal vez esos bots no funcionen en algunas situaciones, pero no son como te lo pintan. O sea, sí puedes llegar a ganar algunas veces, porque bueno, el robot puede llegar a detectar algunos algoritmos, pero en su mayoría podrían llegar a ser negativos también. Así que el cuento como tal es el que se está vendiendo mal. O sea, no te puedes llegar a ser millonario, pero tal vez puede que te funcione en ocasiones. En fin, seguimos con mi historia. Cuando empezaron a bajar las criptomonedas y yo estaba perdiendo mi dinero, me tocó, me tocó aprender a hacer trading a lo mal hecho. Leía noticias sobre estos temas y más o menos trataba de adivinar cómo se iban a comportar los mercados. Yo realmente lo hacía en periodos muy corticos de tiempo, porque todo este proceso me daba demasiada ansiedad. Y en este proceso justo me empezaron a salir los segundos avisos de publicidad que supuestamente me iban a salvar la vida. Dejé mi trabajo como abogada y ahora me dedico a viajar por el mundo haciendo trading en cualquier parte. Así es, soy nómada digital. Así que si yo lo logré, tú también puedes lograrlo. No quiero quedarme con estos conocimientos y quiero que tú también puedas salir de tu zona de confort. Así que hoy quiero invitarte a esta masterclass gratuita donde vas a aprender todos los conceptos básicos para que alcances la vida que mereces. Así que te espero. ¡Regístrate! Sí, todas estas cosas deberíamos saberlas antes de meternos al mundo del trading. Porque realmente el mundo de la publicidad nos coge cortos y al final terminamos comprando cosas que ni siquiera necesitamos. Así que esta es la segunda estafa y son los cursos de trading. Claro que no son todos, ojito, no son todos. Muchas personas aprenden de estos temas pero se dan cuenta que el mercado es demasiado volátil. La mayoría de personas que inician en este mundo pues se quedan atascados cuando el mercado está balsista y pues dejan sus inversiones allá esperando que algún día vuelva a subir o por el otro lado queman cuentas. Pero es muchísimo más rentable aprender un poquito sobre estos temas, adicionarle una historia un poco fantástica y luego enseñar. ¡Patricio, todo está en la técnica! Creo que se están tomando demasiado literal la frase de que si no eres millonario y quieres serlo, finge hasta que lo seas. Y es que hay que saber que hoy por hoy todos los conocimientos sobre trading los puedes adquirir gratuitamente en YouTube. Sí, sí los encuentras gratuitamente. Lo que pasa es que los creadores y mentores que realmente son buenos no se encuentran en español o si se encuentran en español tienen muy poquitas vistas. Ya que los temas no son tan digeribles y realmente no es que pongan los títulos como aquí, sí, gratis, gana mucho dinero, sin esfuerzo, pon clic. Pues entonces obviamente no van a tener tantos clics ni visualizaciones. Siguiendo con la historia aprendí a hacer un trading básico con tutoriales. También mi hermano me ayudaba con algunos conceptos que yo no entendía porque realmente este mundo está lleno de palabras extrañas. ¡Muchos conceptos extraños! Este mundo es el de confunde y reinarás. En fin, gracias a esto pude ir comprando y vendiendo hasta que pude recuperar mi inversión y además gané un poquito. Pero hay algo que le sucede a muchas personas cuando llegan a este punto y es que se llegan a frustrar. Y es que este sentimiento es bastante peligroso. Sobre todo en este tipo de negocios, porque cuando tú tienes un pensamiento de un negocio donde supuestamente se gana de manera rápida y fácil, entre comillas, pues aquí es donde llegan el tercer tipo de estafas. ¿Estás cansado de fondos e inversiones que no funcionan? También invierte en el nuevo Oro Azul, un fondo de inversión que se basa en las energías renovables. Tenemos al mejor equipo de trading para que tu inversión produzca hasta 200% anual. Deja de perder el tiempo en fondos de inversión tradicionales y únete a OET, otra estafa de trading más. ¿Dónde he visto esto antes? Y sí, cuando se inicia en este mundo muchas personas se llegan a frustrar porque ya no tienen más dinero para invertir y es que su dinero se queda estancado en el mercado alcista, no tienen flujo de ganancias para poder seguir invirtiendo y además las cuentas que tenían ya las quemaron. Y pues al final terminan adentro de fondos como estos que como ustedes se pueden dar cuenta es obviamente una pirámide. Entonces, ¿cómo terminó mi historia con este cuento de las criptomonedas? Pues mis queridos emprendedores, el dinero que logré recuperar y lo poquito que logré ganar, pues lo volví a invertir cuando se tocó el primer fondo. Cuando hubo la primera caída fuerte y tocó el primer fondo, ahí me metí yo. Sin embargo, como todos saben, pues volvió a bajar y siguió bajando. Así que muchas personas dicen que este tipo de inversiones son a largo plazo. Y sí, sí puede llegar a ser a largo plazo o el hecho de decir que es a largo plazo es un salvavidas en caso de que no funcione. Y por mi parte yo no pretendo ser ninguna experta en estos temas, simplemente quiero contarles lo que sucede tras bastidores. Pero espérate, espérate tantico, ¿entonces las criptomonedas sí son una estafa? ¿O realmente sí se puede vivir del trading? Pues aquí yo tengo varios conceptos y bueno, tú criticarás en los comentarios. En mi concepto, si aprendes a entender este mundo, que a veces parece mucho más farándula que ciencia, posiblemente sí puedas llegar a sacar buena partida de los movimientos grandes del mercado. En mi opinión, es mucho mejor entrar con una inversión fuerte y salir de una cuando haya noticias bastante drásticas que quedarte haciendo trading en cortos. A menos, a menos que te quieras dedicar de lleno al trading en tu vida. También hay una segunda forma de ganar dinero de este mundo y pues es un poquito más racional y menos estresante y es simplemente aprovechando las rentabilidades que nos dan las diferentes plataformas. Pero, pero, y es que este mundo tiene bastantes peros y es que realmente uno se debe preparar que en cualquier momento llegue a pasar, que se caiga la plataforma y que se desaparezca tu dinero. Pobre cosita fea. Porque sí, sí, realmente sí puede pasar. Oigan, pero por donde uno lo mire este mundo es bastante complicado. Y sí, yo la verdad es que siento un fresquito después de haberles contado todo esto. Y es que es bastante gratificante sacar ese telón de positivismo extremo que tienen en todas las criptomonedas. Porque un 80% de las personas que hablan de estos temas dicen que no, que este negocio es buenísimo. Ahora, si tú quieres ser trader profesional, yo no te voy a dañar los sueños porque realmente sí es posible y sí es posible vivir de esto. Pero, como todo en la vida, esto va a costar sangre y lágrimas. Todo lo que realmente vale la pena lleva un esfuerzo y mucha dedicación. Así que si en este momento te sientes frustrado, levántate y vuelve a intentarlo. Esto sucede en todas las profesiones. Incluso como youtuber me he caído bastantes veces. Así que no te desanimes. Y bueno, mi nombre es Meiji y esto fue las tres estafas que se desarrollan alrededor del tema de las criptomonedas. Y que, por supuesto, debes cuidarte. Por ahora, emprendedores, los dejo con dos videos recomendados. Y como siempre, no siendo más, chao, chao.